Un saludo tengan todos los colegas que sincronizan esta transmisión. Es un placer presentar para ustedes este panel inscrito dentro de las propuestas del Simposio en Humanidades de la XX Conferencia de la Universidad de las Artes. Todo un desafío en la organización a partir del contexto adverso que supone el impacto de la pandemia a nivel global. Eso ha impedido que, como es tradición, nuestras aulas, nuestros espacios del campo universitario de las artes se llenen de profesionales de varias latitudes y también, por supuesto, de colegas de varias regiones del país y es por ello que hoy vamos a presentar con este panel de lujo que tenemos acá, integrado por el doctor en ciencia Roberto Hernández Viosca, un profesor de muchísimos años de experiencia en el trabajo desde el Departamento de Estudios Cubanos y también en el área de la investigación científica en la universidad. Tenemos también en el día de hoy al profesor Juan Esperón Díaz, máster, profesor auxiliar, jefe de la disciplina de estudios cubanos de la Universidad de las Artes, y a la máster Elizabeth López Mir, una joven investigadora, también historiadora, que va a estar con nosotros compartiendo las impresiones sobre lo que nos parece que es un desafío principal en el contexto actual de la formación en arte. Qué historia enseñar, cuáles son los principales objetos de análisis de la ciencia, de la asignatura, cuáles son los conflictos de índole metodológico y también de índole temático que asume la formación universitaria en arte en el área de la formación histórica y también, por supuesto, cuál es la experiencia de varias décadas en este sentido del Departamento de Estudios Cubanos de la Universidad. Como es lógico, es un tema ambicioso, seguramente dará paso a muchísimas interrogantes, a muchísimos campos de reflexión independientes a partir de las prácticas profesionales, los entornos de aprendizaje que pueden situar cada una de las experiencias de los foristas que están conectados ahora mismo en la transmisión, pero lo que nos proponemos es esencialmente mostrar también un capítulo de análisis desde la sistematización pedagógica y los desafíos profesionales que el Departamento de Estudios Cubanos de la Universidad asume en su quehacer diario. Yo quisiera entonces pedirle al profesor Biosca si pudiera un poco adentrarse en lo que supone desde la discusión profesional el eje de cuáles son las relaciones maestro, cuáles son los vínculos y también las áreas más porosas, las áreas más conflictivas a la hora de abordar la historia como ciencia, a la hora de abordar la historia como asignatura y en ese sentido cuáles son los territorios en los cuales debe moverse la formación profesional en arte. Bueno, primero que todo muchas gracias por esta oportunidad de estar en esta vigésima conferencia científica de la Universidad de las Artes. He tenido oportunidad de estar en muchas anteriores y creo que coincido plenamente con lo que usted dice maestro sobre las particularidades que tiene esta conferencia. El tema que nos trae y que ya nos habíamos puesto de acuerdo es un tema muy de actualidad. Tanto de actualidad que acaba de concluir el Congreso del Partido y se ha tratado el problema de la enseñanza de la historia una vez más. O sea, no es primera vez que se trata este problema y casi siempre en los mismos términos. ¿Por dónde creo que empieza el problema? Por una mala interpretación de un par de categorías del marxismo que es la unidad del histórico y lo lógico. O sea, lo histórico para el marxismo es todo lo que sucede en la cotidianidad y la lógica es lo que le quita lo no esencial, lo pintoresco, lo particular para convertirlo en determinadas esencias y a partir de ahí es que empieza a construirse una ciencia. Sucede algo parecido, hablábamos hace poco con la literatura y todo el mundo entonces lo entiende. Para escribir la lógica de la historia de la literatura hay que partir de toda la literatura y entonces los investigadores le quitan lo no esencial y se determina que para determinada etapa histórica de la literatura estas son las obras fundamentales, estas son las obras que marcan determinados paradigmas, estos son los autores que trascienden y que caracterizan determinadas etapas. Con la historia no sucede eso. Con la historia nos está sucediendo que estamos utilizando el adjetivo histórico como sinónimo de trascendental y terminándose determinado acontecimiento, determinado hecho puede haber alguien, lo mismo un orador que un periodista que digo acabamos de presenciar un hecho histórico. Bien, eso es histórico en el sentido metafórico por su trascendencia. Nadie duda de la trascendencia futura que puede tener determinado acontecimiento en presente, pero todavía no está en la ciencia histórica. Para que esté en la ciencia histórica ese acontecimiento tiene que pasar por un proceso de análisis y síntesis, los investigadores entonces lo despojan de sus rasgos no esenciales y con esas esencias construyen un proceso histórico, perdón, un proceso lógico. Por eso es necesario que transcurra el tiempo. La investigación histórica no funciona desde la inmediatez como otras ramas del conocimiento porque tiene que concatenar los acontecimientos con los que los precedieron, con su contexto, con su propio devenir y con los nuevos acontecimientos a los que pudiera dar lugar. Por eso debe establecer comparaciones con procesos semejantes, cotejarlo con otras informaciones y por supuesto, como recomendara Lenin, validarlo en la práctica como criterio de la verdad. Esto es imprescindible porque entre otras cosas, cuando los historiadores van a periodizar cuál es la lógica de un conjunto de acontecimientos que suceden simultáneamente o con una consecutividad muy próxima entre ellos, cuándo y por qué se produce un cambio cuantitativo que indique que se ha cerrado un periodo y se ha iniciado otro. Esos son los papeles que juega la ciencia histórica y para eso hay que construirla con los métodos científicos que nos enseñó el marxismo, que son los demostrados que son los más eficaces para poder construir la ciencia histórica. Estos rasgos que en un momento son considerados como no esenciales, no deben desecharse, sino conservarse porque la ciencia histórica, como cualquier otra, como parte de su desarrollo, vuelve a revisitar las fuentes primarias, es decir, vuelve a lo histórico para confirmar, para enriquecer, para modificar e inclusive para desmentir argumentos que en algún momento fueron aseverados por ella. Esto sucede con testimonios, con historias de vida, con autobiografía, con entrevistas, con artículos periodísticos, con documentos oficiales y con todo lo que pueda conservarse para construir la historia como ciencia. E inevitablemente en estos casos tenemos que recurrir a Martí. Martí dijo, historiar es juzgar y es fuerza para historiar, estar por encima de los hombres y no soldadear de un lado de la batalla. El que milita ardientemente en un bando político o en un bando filosófico escribirá su libro de historia con la tinta del bando. Sin embargo, esa neutralidad a la cual está pegando Martí no existe, ¿no? Todo el mundo escribe la historia y escribe lo que vaya a escribir a partir de sus principios. Lo que pasa es que en aquella época, y por eso es tan importante lo que estaba diciendo de los contextos, en aquella época la historia no se escribía como la concebía Martí, como la hubiera escrito él. O sea, una historia desde los pobres de la tierra. Esa historia empieza a escribirse en Europa cuando Federico Engel escribe la situación de la clase obrera en Inglaterra, o se escribe el 18 Brumario de Lujo de una parte. Esas historias desde los propios fundadores del marxismo, o sea, Carlos Martí y Federico Engel. La otra acepción que me he dado a pie para hablar de eso es la historia como asignatura. En el VIII Congreso del Partido, ya estuve hablando de eso hace unos minutos, se dice estimular las acciones dirigidas al perfeccionamiento de la investigación, impartición y divulgación de la historia patria, así como lograr una enseñanza más atractiva de la historia y un conocimiento superior por parte de los estudiantes. Esto, como ya estuve diciendo, se dice igual hace mucho tiempo y sigue sin solución. Los estudiantes de arte se quejan que desde la enseñanza elemental les están diciendo lo mismo. Inclusive hay veces que utilizan el libro de texto de noveno grado y con él transitan por toda la... y se han presentado a examinarse con nosotros con el libro de noveno grado, como pensando que no hay nada nuevo que decir. La historia como asignatura tiene que rebasar el estricto sentido de que el que le dio el positivismo a ser historia como política, o ser historia de las luchas revolucionarias, o historia de las relaciones políticas internacionales. La historia es más que eso. Desde 1881, también Martín nos recomendaba estudiar los periodos históricos, y cito esta idea tan interesante, considerando que está escribiendo esto cuando tiene 28 años, que los periodos históricos no se caracterizan en sus batallas, ni sus luchas de clérigos y reyes, ni dominios y muertes, sino parejos y enteros, por todos sus lados, en sus procesos de guerra y de paz, de poesía y de ciencia, de artes y costumbres. Así lo hemos estado preparando en el curso de estudios cubanos que venimos dando hace muchísimos años. Tomar todas las historias en su cuna y desenvolverlas paralelamente, porque es que la vida humana es paralela. Sucede, a veces, estábamos comentando afuera, en el año 1930 en Cuba, cuando fue la huelga de marzo de 1930, se estrena Cecilia Valdés. Entonces tú dices, bueno, ¿y cuál es aquella relación de la ley de obligada correspondencia? En un país que se está cayendo a pedazos por las luchas revolucionarias, me refiero, se está cayendo a pedazos el gobierno, se estrena la obra musical, una de las obras musicales más emblemáticas de la cultura cubana. Entonces la ley de obligada correspondencia se me tambalea un poco ahí, ¿no? Si nos vamos a guiar de manera ortodoxa por aquellos marxismos ya afortunadamente superados. Superados inclusive que Martí estaba hablando que las cosas se debían hacer de otra manera. Y negados por el propio Marx. Porque Marx cuando leo eso, digo, no, no, entonces yo no soy marxista. Pero además, si Marx se pasaba la vida leyendo a Balzac, señor, entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso es otra cosa que tenemos que hablar, ¿de qué leía la gente? A veces se nos olvida que los patriotas y los grandes hombres, ¿qué estaban leyendo en el momento de las cosas? A Maceo le encontraron en su mochila un ejemplar de Los Miserables, de Víctor Hugo. Maceo hizo la invasión leyendo a Víctor Hugo. Y Pablo Neruda por poco muere de la emoción cuando supo que el Che Guevara tenía un libro de poemas suyos en la mochila allá en la guerrilla cuando lo mataron. Entonces usted dice, bueno, ¿y cómo es? Porque es que los hombres son lo que leen y rebasan a partir de la cultura que tienen es que pueden construir un proyecto. Si usted no parte para construir un proyecto, y por eso la historia tiene que estar bien enseñada. Porque todos estos jóvenes están llamados a construir proyectos. Estábamos hablando ahorita también, y se estaba hablando de la frase esa de Martí, de cuando, de que la, ignoran los déspotas que el pueblo, la masa dolorida es el verdadero jefe de las revoluciones. Mira, eso es una manera de convocar a las masas como verdaderos jefes de las revoluciones. Eso dice él en un discurso en Stakehold, cuando ha fracasado el proceso de la guerra chiquita. O sea, hay que ver los contextos. Pero los líderes son los intelectuales. ¿Por qué? Porque son los que construyen los proyectos de nación. Y esos intelectuales salen de las universidades. Entonces nosotros tenemos una tremenda responsabilidad de enseñar la historia de verdad. Porque en manos de ellos está la teoría y la práctica y el liderazgo del cambio. Y si no hay cambio, entonces no deja de suceder la historia. Eso sería el mundo más triste y más aburrido y más estático de la vida. Y eso no es lo que dice el marxismo, que haya que hacer. ¿Quieren otro ejemplo del problema de la cultura? Ustedes saben que en el 68, cuando los mambices no se sabían la letra del himno del perucho, cantaban los textos de Heredia y el himno del desterrado. Eso es un elemento muy interesante. O sea, cómo la poesía Heredia está en el campo insurrecto, a punto de formar parte del texto del himno nacional. Eso me lleva a pensar y a decir, porque ya tengo que darle privilegio a los demás de que hablen también. Que el profesor de historia tiene que ser una persona que luche por superarse culturalmente. Tiene que tener mucha cultura, pero de manera orgánica. Le tiene que salir el discurso de manera orgánica. Y sobre todo, como decía Alfredo Guevara, muy emparentado con la literatura. También Martí dijo en una ocasión que la literatura y la historia debían andar de brazos por lo bien que hermanaban. Es que la literatura es un campo de la conciencia nacional y de la identidad impresionante. Nosotros no podemos, si nosotros nos ponemos a estudiar la historia cubana del siglo XIX, nos encontramos que los grandes literatos son también los grandes patriotas. Y entonces, ¿por qué? Porque es ahí donde está el proceso. Y lo otro que les quiero decir es que el profesor de historia es una cosa y el periodista es otra. Nosotros no podemos llevar al aula el mensaje periodístico porque esa es función de otra persona. Y más, si tenemos en cuenta lo que ha dicho el propio octavo congreso del partido, y entonces eso nos pone en riesgo confundir la ciencia histórica convertida en asignatura con el periodismo cuando dicen en el partido que en nuestra prensa persisten manifestaciones de triunfalismo, estridencia y superficialidad en nuestros medios de prensa. El texto es más largo, pero bueno, lo pueden leer. Acaba de publicarse hace unos días un documento importantísimo de donde tomé esta cita que se llama Ideas, conceptos y directrices. Y entonces, el periodismo por su lado y la enseñanza de la historia por el suyo, muy embonado y qué sé yo, pero no confundir. Sin embargo, periodismo, enseñanza de la historia por un lado, sensibilidad por el otro, el hombre, el sujeto histórico haciéndose en la medida que lee, todo eso en el mar de contradicciones que Dios que ha puesto ahora para los otros dos integrantes del panel, me lleva a Esperón a situar una idea de eje que pudiera quizás ayudar un poco a las consideraciones que sé que tú traes meditadas, concentradas. Teniendo en cuenta estas maneras de asumir, digamos, el espacio metodológico, la conceptualización de la historia, sobre todo como asignatura, que es nuestra responsabilidad, aunque se añade la práctica de investigación todo el tiempo en una forma de enriquecimiento, a qué aspirar con esa enseñanza de la historia, qué resortes debe movilizar en el campo de la formación en arte, en esa enseñanza de la historia, para qué formar en historia a los estudiantes de una universidad o de perfiles tan específicos como puede ser el arte, y cuáles son las aspiraciones sociales también depositadas sobre esa asignatura, sobre las cuales también hemos compartido. Hay deformaciones, algunas de ellas deformaciones que empobrecen muchísimo el ámbito específico de la enseñanza de la historia. Tú que has dedicado tiempo, neuronas, razonamiento, y con una práctica pedagógica también que avala eso durante muchísimos años en la universidad, ¿cuál crees que sean entonces los desafíos principales a partir de esas experiencias? Bueno, yo creo que allá encuadró todo un grupo de contradicciones que existen. La misión fundamental que tiene la Universidad de las Artes es formar profesionales de arte, es decir, es formar artistas, y los artistas trabajan en el ámbito de la cultura nacional, y la cultura nacional es una parte insolvayable de la historia de la nación. Es realmente un espacio donde se construye la nación y donde sus actores tienen el privilegio, podríamos decir, de dedicar a construir la historia, a mover la sociedad. Es una fuerza de progreso, es una fuerza donde en definitiva se inspira el arma del país. Por eso es que consideramos que la conciencia histórica es inherente a la enseñanza de la historia. La conciencia histórica es el objetivo fundamental que tiene la enseñanza de la historia en cualquiera de los niveles en que se produzca, incluyendo el de la universidad. Porque la conciencia histórica está ligada a la formación de la identidad. El hombre es un ser histórico. Y la conciencia histórica está ligada al conocimiento de la persona de sí misma y de la otredad, al conocimiento del grupo humano de sí mismo y del otro grupo, al conocimiento en definitiva de su propio sentido de existencia en el mundo. Yo traía aquí a colación una cita de Martí donde hablaba de este aspecto tan importante sobre el carácter social de la existencia humana y el carácter histórico de los propios hombres cuando él dice, en dondequiera que el hombre nazca abandonado a sí mismo y sin conocimiento de lo que le ha precedido, comenzará otra vez la edad de piedra. Una cuestión tan importante porque la historia nos está perfilando en el tiempo. Hay una gran investigación que se hace fundamentalmente desde la segunda mitad del siglo XX acerca de los fenómenos de la conciencia histórica y que tienen su espacio en Alemania a razón precisamente del trauma humano durante la guerra y de todos los problemas que trajo la guerra, el sufrimiento, el desgarramiento humano y con el pueblo alemán mismo. La conciencia histórica, ¿cómo es posible llegar a ser aquel genocidio, aquella monstruosidad en la historia de un pueblo tan culto, de un pueblo con una civilización como los alemanes? Y entonces realmente se comenzó a trabajar mucho en Alemania el problema este de la conciencia histórica. Uno de sus más grandes destacados catedráticos e investigadores es Jung Rurzen. Jung Rurzen dice, más o menos la expresión exacta que él estaba expresando, entiende la conciencia histórica como una suma de operaciones mentales con las cuales los hombres interpretan la experiencia de evolución temporal de su mundo y de sí mismo, de modo que puedan orientarse intencionalmente su vida práctica en el tiempo. Es decir, está hablando de la necesidad que tiene el hombre para orientarse en su tiempo de conocer el tiempo anterior. Nosotros somos seres finitos, cada uno de nosotros tiene una memoria, una memoria que son recuerdos, pero que son resultados de la experiencia de nuestra vida. Pero nuestra vida está limitada en el tiempo y es biológica. ¿Cómo nosotros actuar, cómo orientarnos en el tiempo que estamos viviendo, si ese tiempo fue legado por los que nos antecedieron? Ahí está realmente el kit de la importancia de la historia y de la conciencia histórica. Esto indiscutiblemente, la conciencia histórica nos lleva a una categoría esencial que es la del tiempo. Y el tiempo nos está relacionado con un elemento muy importante. El tiempo es un fluir, el tiempo no se detiene. El tiempo, por lo tanto, en su transcurrir, y el hombre hace la historia con su acción, tiene que venir necesariamente como legado de las anteriores generaciones para hacer construir el presente y proyectar el futuro. Es decir, el tiempo es un espacio donde se está transitando del futuro al presente, del presente al futuro. Y como bien decía Biosca en su intervención acerca de la historia, la historia y los historiadores, fundamentalmente los historiadores, no los profesores, tienen una ventaja, tienen una particularidad. Ellos están mirando el pasado desde su futuro. Y esos elementos nos permiten, por supuesto, encuadrar estos elementos. Ahora, la memoria es un elemento esencial en la historia, porque la memoria, la historia es memoria. La historia también son los recuerdos. Pero, ¿qué sucede con la memoria? La memoria son los recuerdos y esos recuerdos pueden olvidarse. Pero además, esos recuerdos se transforman. Todo el mundo sabe que la memoria está afectada por la cuestión temporal. Cuando pasan determinado tiempo, y yo solo explico a mis estudiantes así, la primera clase casi siempre es dedicada al problema de la historia. Y que los alumnos me dicen, la historia la escribieron los que vencieron. La historia en definitiva es la visión de un grupo. La historia no es realmente lo que ocurrió, es la visión de lo que ocurrieron. Y entonces, por ejemplo, se refieren y conocen la historia de América, bueno, y la historia que escribió Europa sobre América. Pero la historia narrada por los propios habitantes de América, la historia de los pueblos prehispánicos, es una historia que se ha descubierto últimamente, y que se trabaja intensamente, que es también nombrada como la historia de los vencidos. En este asunto es muy importante atender que los recuerdos pues se tienden a transformar. Yo le digo a los alumnos, bueno, la primera experiencia de amor que tuvieron, ¿cómo la recuerdan ahora? ¿Y cómo se podrá recordar, cómo la puedo recordar yo con 65 años? Ya he tenido otras. Y entonces, hay una modificación del recuerdo. Quiero que se entienda esto porque los recuerdos se modifican. Es decir, la historia no puede verse como algo estático. La historia es algo que se modifica de acuerdo a otras experiencias, a otros procesos, como señalaba el profesor Biosca, que van ocurriendo. Y esos procesos permiten, por supuesto, tener un sentido, darle un sentido o darle una, digamos que una interpretación diferente. La historia es interpretación. La historia, por lo tanto, tiene también que someter a estudio a la memoria y tratar por todos los medios de suplir esos efectos que tiene la memoria. La memoria es también olvido. Y el olvido es sustancial a la memoria. Es decir, no podemos ver que son contrarios. Es natural que la gente olvide. Mucha gente, incluso adulta, dice, y recuerda muy bien su relación con los hijos, y siempre se acuerda de las cosas más lindas con los hijos. Y no recuerda experiencias que fueron negativas y que quizás a tu hijo es selectiva. La memoria, por lo tanto, es selectiva. Y la historia también lo es. Y ahí estamos hablando de la historia de los intereses que se crean en los historiadores y de la historia, de una historia que habla Biosca, una historia en el siglo XIX, Ron Ranke, pues bueno, una historia que habla de los grupos dirigentes. Fue la historia de la política, la historia de las grandes personalidades. Y después se pasa en el siglo XX a una historia social, fundamentalmente con el marxismo. Estos elementos se trabajan en ELISA. En ELISA se hace una disertación en la Asignatura de Estudios Cubanos, porque la Asignatura de Estudios Cubanos tomó como elemento fundamental el carácter integrador de la historia. Que no es la historia de los acontecimientos políticos, no es la historia de los hechos económicos, es la historia en el devenir de la sociedad humana, en el devenir de los diferentes niveles en que la sociedad humana se desarrolla. En el nivel social, en el nivel económico, en el nivel político, en el nivel cultural. Y cómo esos niveles interactúan entre sí, como bien planteaba Biosca. Y entonces sí podemos explicar cómo, en definitiva, en una época tan, digamos, convulsa y promotedora en la historia de la República, como fue la década del 30, hubo una revolución, una revolución que políticamente no logró su fin. Y sin embargo, hubo un éxito, hubo un progreso, una proyección cultural extraordinaria. Y ahí tenemos orígenes, ahí tenemos grandes pensadores y también literatos, novelistas, etc. Nosotros queremos insistir en las características que tiene el programa de Estudios Cubanos, porque Estudios Cubanos integra en una sola asignatura elementos de historia, de economía, de literatura, de arte cubano y de cultura cubana. Y da una visión íntegra, intenta dar una historia total. Nosotros hacemos también la peculiaridad de ser lo suficientemente flexibles para que los alumnos puedan desarrollar sus iniciativas, su pensamiento. Nosotros creemos que los alumnos tienen la posibilidad de pensar la historia. La historia no es una información, no es una repetición. La historia tiene que ser necesariamente un arma para poder enfrentar la vida, para interpretar el presente a partir del conocimiento del pasado y proyectar la sociedad. Y en ese sentido, bueno, Elizabeth nos va a... Bueno, antes que Elizabeth, yo quisiera subrayar esa última idea que acabo de decir Esperón, porque además puede ser, puede formar parte no solo de las consideraciones de Elizabeth, sino también de la reflexión con los foristas. La historia nunca como información. Es decir, hay cada vez, yo creo, un estado más acabado de la clase de historia, como una reconstrucción, una disputa permanente de sentido, atravesado por múltiples variables del entorno social, por procesos muy singulares del medio, de los ambientes, de los contextos donde se desarrollan los estudiantes. Y hay también desde ahí entonces una manera diferente de asumir la interpretación. La interpretación del acontecimiento, la interpretación en el perfil de las figuras que participan en esa historia, a la interpretación a la hora de leer, volviendo al aspecto que Biosca situaba, el devenir y la variante del tiempo. Sin embargo, esa interpretación nos desplaza inmediatamente, ya no solo al papel de la verdad oficial emitida por el profesor, o por el texto, o por la investigación. La labor de interpretación nos sitúa a un actor que cada vez es más protagonista en los entornos de aprendizaje contemporáneo, el sujeto histórico que estamos queriendo formar en la clase. Entonces, Elisa, yo quisiera, en los minutos, porque el tiempo también para el panel es algo importante, no solo para la enseñanza de la historia, situarnos en una realidad. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son las verdades aprendidas? ¿Cuáles son los sedimentos con los que llegan los estudiantes, por lo general, a las aulas universitarias de Elisa? ¿Y cómo desde ahí también todo el tiempo van resignificando los sentidos de la historia y los sentidos del aprendizaje cultural que intentamos promover desde las aulas? Sí, a ver, se impone la pregunta de enseñar una historia más central en las especialidades o una historia que sea más global, ¿no? Nosotros, y creo que por aquí va la línea también de los demás profes, hemos hablado. Lo primero que tenemos que pensar y estar conscientes es que estamos en un centro, en una universidad, donde se forman personas con una especialidad determinada. Son artistas. Dentro del arte, pues en sus diferentes ramas, ¿no? O facetas, la danza, la música, el teatro, artes visuales, etc. Ellos ya la historia la tienen incorporada en sus planes de estudio. Tienen una historia de la danza, tienen una historia del teatro, tienen una historia de la música, etc., etc., etc. Es decir, la historia, y con ello, bueno, dentro de los estudios cubanos, como bien explicaba el profesor Perón, va más allá del perfil de cada especialidad. Nosotros siempre le hemos hecho la pregunta, o al menos la mayoría que nos enfrentamos al aula, le hacemos la pregunta a los estudiantes, ¿qué esperan de la asignatura? ¿Qué esperan de la historia que van a recibir? Y ellos, lo primero que ellos mencionan es que quieren que esa historia les aporte en su desempeño como artistas. Les aporte, que les ofrezca una visión integradora, que sea a la par un proceso histórico que venga en consecuencia con la formación de una identidad nacional. Que la historia los ayude a formar un pensamiento propio, fundamentado en la cultura del diálogo y el debate. Y creo que eso es importantísimo dentro de la historia. Nosotros en los objetivos generales de la disciplina, que es estudios cubanos, tenemos exponer los rasgos esenciales de la cultura cubana como componente y el resultado del complejo proceso de nuestra identidad y sus nexos con la expresión artística propia de la especialidad de cada uno. Es decir, en este caso, la especialidad ya va a entrar dentro de lo global. Y si nos ponemos a mirar, la danza entra dentro del arte, la música entra dentro del arte. Por tanto, si se establece una división, en este caso, va a existir una ruptura, perdón, en la propia explicación de los fenómenos históricos que van desde lo general a lo particular. Y nosotros somos los encargados de enseñarles a ellos los procesos históricos. Ahora, cada cual lo aplica a su perfil, en la medida que lo determine. Tengo aquí a colación una frase de Mar Ferro, que es un investigador que dice No nos engañemos, la imagen que tenemos de otros pueblos y hasta de nosotros mismos está asociada a la historia tal como se nos contó cuando éramos niños. Ella deja su huella en nosotros para toda la existencia. Sobre esta imagen, que para quién es un descubrimiento del mundo y del pasado, de las sociedades, se incorporan de inmediato ideas fugitivas o duraderas, al tiempo que permanecen indelebles las huellas de nuestras primeras curiosidades y nuestras primeras emociones. Y yo digo que se impone la pregunta, entonces, ¿qué historia enseñar hoy? Y esa es la historia que esperan. Es decir, nosotros nos hacemos esta pregunta en el aula, ¿qué historia enseñar hoy? Como docentes, tenemos el reto de construir estudiantes que se involucren ya en los procesos históricos y lo asuman. Pero como todo, para creer las cosas, para asumir algo, pues hay que sentirla, hay que creerla, hay que verla, hay que palparla. Entonces, la historia, en este caso, debe ser una historia donde los que la protagonicen sean hombres, no héroes. Donde los hechos sean creíbles, no algo irreal. Para que el propio estudiante pueda tener, primero creerla, y luego buscar y nutrirse de esta historia. Las nuevas generaciones abogan por una historia así. Y le pondríamos el, me atrevo a ponerle el nombre de una historia descolonizada. ¿Descolonizada de qué? Descolonizada de conceptos, de esquemas, de repeticiones, que ya, como hablábamos también aquí, la tienen por X o por Y motivo, este no es el momento para debatir eso, en otros niveles anteriores, ¿no? Y llegan quizás a veces a nosotros con esa idea. Y no, el objetivo es romper ese esquema. Descolonizarlos de eso, a lo que se van a enfrentar ellos. Y creo que ese es el mayor reto que nosotros tenemos en estos días. A partir de ahí, entonces pudiéramos ayudarles a construir una historia partiendo del análisis. Se impone la disyuntiva, y yo creo que es una de las disyuntivas más importantes a la hora de analizar un proceso histórico, que es la interpretación en espacio y tiempo. El profe hablaba del tiempo. Y uno siempre, al menos yo, les pido a los estudiantes que a la hora de analizar algo, se sitúen, no en el hoy, sino que vayan a ese momento, a donde ocurrió ese hecho. No con la tecnología que hay hoy, no sabiendo las consecuencias, porque hoy conocemos las consecuencias de eso que pasó. En ese momento, ¿por qué ocurre? Ese es el análisis que se busca. Y cito otro investigador, Charles Samara, la vida humana se desarrolla en el tiempo, es en el tiempo donde ocurren los acontecimientos. Y en el transcurso del tiempo, donde los hombres escriben la historia. Los estudiantes, entonces, tienen que situarse en ese espacio y en ese tiempo, concretamente, para hacer el análisis. Seguimos haciéndonos preguntas a cada momento. ¿Vale la historia, entonces, apostar por una renovación? Es decir, una historia renovada, una historia fresca, una historia nueva, una historia que le aporte en todos los sentidos a ellos. Yo creo que es imprescindible abordar una historia que conlleve al análisis y a la crítica. Creo que la crítica se va a convertir en el eslabón donde a ellos los va a motivar a seguir. El conocimiento en sí ya es un proceso de renovación. Y nosotros, bueno, somos los encargados de transmitirle a ellos la historia, pero dejándolos que sean ellos los que emitan sus criterios. En la actualidad, nosotros estábamos conversando los pros y los contras que ha traído que esta forma de enseñanza online, donde nos valemos de todas las herramientas de internet, de grupos de WhatsApp, etc. Pero a la hora de hacer un trabajo, yo creo que ha tenido algo, al menos en mi caso lo he visto con los estudiantes, algo positivo. Y es que el estudiante es un poquito más yo. Pero el análisis se nota un poco en los documentos. Quizás a la hora de pedirles que entreguen un ensayo antes, y por favor, no hay nada como la presencia del profesor en el aula. Esto no se discute. Pero el hecho de que el profesor a veces esté en el aula, se ha cometido el error de que el estudiante asuma los criterios del profesor. Y eso para nosotros, por supuesto, para nadie es bueno. Y el utilizar estos criterios del profesor lo limita de ese análisis y de esa crítica. Y entonces estamos buscando todo lo contrario, que el analice, que critique. Y creo que a través de esta nueva modalidad, ahí podemos ver algo de positivo. Para resumir, nosotros podemos plantearnos la historia en sí, que va a ser una sola, única e irrepetible. Eso lo sabemos. Pero como aprende el estudiante, depende de él. Es decir, depende del interés, de la motivación. Pero se la tenemos también que dar nosotros, ¿no? Las nuevas generaciones necesitan una historia del pasado que les tribute su información. En este caso, artística. Pero donde puedan criticarla, donde puedan analizarla, y consolidarla a partir de su propia representación, sea cual sea la forma que ellos elijan. Bueno, dicen por ahí que el mejor ejercicio intelectual es el que es capaz de formularse las preguntas correctas. Claro que quizás nos tenemos unos minutos finales para, en dos palabras, los panelistas. A contar algo que me gustó mucho que dijo Elizabeth y que por las razones del dictador, que es el tiempo, yo lo quería comentar, pero nada más que voy a decir una cosita. Cuando hablabas del papel de las personalidades y de los sujetos que hacen la historia, yo quería hablar de eso también, pero me alegro mucho que lo haya dicho ella. Bueno, conocemos de muchas cartas de nuestros patriotas. Sin embargo, en una de esas cartas, totalmente desconocidas, cuando yo era niño se estudiaba en el libro de español, como ejercicio de redacción. Creo que es la carta que contiene la frase de amor más trascendente que puede tener la historia de Cuba, el verso de amor más bello. Voy a decir un pedacito, las tres oraciones finales de esa carta, y después les voy a decir de quién es. El honor está por sobre todo. La primera vez luchamos juntos por la libertad. Ahora es preciso que luches solo haciendo por los dos. Y aquí viene la frase que me fascina. Si venzo, la gloria será para ti. Así se despidió Antonio Maceo en marzo del 95 de su amada esposa María Cabrales, cuando vino para acá a incorporarse en la guerra. Y eso lo conocen nuestros estudiantes. No, no. Eso lo conocían los cubanos de mi generación en tercero y en cuarto grado. Igual que la carta de pésame de Máximo Gómez, cuando su hijo y el general Antonio mueren en Punta Brava. La carta que él le manda a María es un modelo de cartas. ¿Dónde está? De todas formas, yo creo que ahí se traslada en esa última acotación de Vivosca un tema esencial que de alguna forma estuvo saliendo en las tres intervenciones, y es el grado, el nivel de pasión y de responsabilidad también con la formación de esa conciencia histórica, de esa conciencia nacional que tiene que hacerse transversal a un ejercicio que yo creo, y creo que es una de las tesis que quisiera también colocar, sobre todo para el escenario de discusión que pueda abrir este panel, y es el profesor de historia ya no solo en el rol de conducción de un proceso de aprendizaje o de un proceso de razonamiento crítico sobre la realidad o sobre los fenómenos sociales, sino más bien el profesor de historia como un facilitador de herramientas para ese aprendizaje que todo el tiempo tiene entonces que estar negociando, tiene que estar conceptando significados, alcances, límites de ese ejercicio, precisamente a partir de esos niveles de interpretación, de esos niveles de expectativas, de esos niveles de motivación profesional con los que llegan los estudiantes a cada uno de los perfiles. El tiempo evidentemente se impone sobre nosotros. Yo solo para cerrar el panel quisiera en una sola palabra, en un único atributo, si es posible ese poder de síntesis y preguntarle a mis colegas, en una palabra. Entonces, ¿cuál sería la asociación que haríamos al término de historia? Una palabra y con eso cerramos y dejamos entonces abierto al foro que seguro se generará con los colegas de otros espacios profesionales. Biosca, cultura. Cultura. Crítica. Bueno, cultura crítica entonces. Si lo hacemos en esa dirección, si formamos en esa dirección, si trabajamos bajo esos preceptos, es probable que experiencias que han sistematizado, que han sistematizado el tiempo, como es la del Departamento de Estudios Cubanos de la Universidad de las Artes de Cuba, entonces estén cumpliendo su función, su función con la sociedad, pero sobre todo su función con ese futuro histórico. La historia ha hablado del pasado, pero decía Galeano, ese ilustre pensador, que la historia es la eterna pregunta del por qué. Y en esa frase peculiar de ese ensayo histórico maravilloso que es Las Venas Abiertas de América Latina, decía que la historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás de lo que es y por lo que es decide lo que será. Entonces yo creo que trabajamos también para lo que será desde la formación de ese sujeto histórico. Para nosotros creo que ha sido un placer compartir estas modestas experiencias de trabajo. Ojalá y muy pronto la pandemia y los resultados de innovación en la biotecnología cubana nos permitan que la próxima edición de esta conferencia, la del año 21, la hagamos en ese lugar tan mágico, en ese lugar tan hermoso que es el campus de la Universidad de las Artes. Creo que los despido en nombre de mis colegas y ha sido un placer participar del programa de la conferencia. Gracias por ver el video.